Hola guerreras, si, acá está Nancy, mira, le pusimos a Fabián Giannola al lado, que sabía de la jodita, una cantante que se llama UTA, UTA, U con U, U de entrada, UTA, y van a ver, y Jorge Rossi el conductor, miren como entra Nancy, después canta y lo que le pasa es increíble, acá está, vamos, las promes a los cantantes famosos. Estamos ya dispuestos a presentarles a todos los artistas que hoy se encuentran para dialogar con ustedes y con nosotros desde aquí, en Tardes Musicales, y el aplauso de bienvenida es para Fabián Giannola. Fabián, sabía. Le damos la bienvenida entonces a UTA Bliss, en Tardes Musicales. UTA es una cantante alemana. Aquí está Nancy, cantante de Nancy y las Guerreras. La música fue siempre lo que más me atrajo, ¿no? Pero no he tenido oportunidad de ser en Santa Fe, aquí, aquí sí, en Buenos Aires. UTA me dedicaba exactamente, incluso hacía micros en programas de televisión, y bueno, y aquí en lo que es en Argentina, en Salto, tenía un programa mío en Santa Fe, en distintas provincias, y me encanta, me encanta la radio. Bueno, voy a estrenar en La Casi Corrientes, en el Teatro de Lorraine, una comedia de Neil Simon, que se llama Risas en el Piso 23. Eh, bueno, sí, contáros. Risas en el Piso 23, con Carlos Calvo, y un gran elenco, y disquida por Carlos Olivieri. ¿Cómo ha nacido tu carrera de cantante? Eh, ya, nací en Albrecht. Eh, eh, ¿es Es espectacular, lo suyo. Bueno, les voy a contar. Bueno. Para ustedes, desde Buenos Aires, canta Uta Blitz. Recién llegada a nuestro país, su éxito vibrando. Canta la alemana, miren esto. Miren la cara de Nancy ahora. Alemana trucha, por supuesto, ¿no? Canta la alemana, miren esto. Canta la alemana, miren esto. Canta la alemana, miren esto. Y no me lo tiene, ¿no? Canta la alemana, miren esto. Canta la alemana, miren esto. Canta la alemana, miren esto. Ahora, llega el momento en que Nancy canta Nancy en las guerreras canta y le pasa de todo Acá está, acá está el momento en que canta De todo, se le corta la música A mí después se agarra la trompada Acá está, Nancy de las guerreras canta en Tardes Musicales Una bromita que le hicimos Y miren la reacción final Bueno, Nancy, todo tuyo Gracias Nancy, el aplauso para ella en Tardes Musicales El ser rey de los amantes Y no le importa que es mi amor No sé qué puedo hacer Para poder lograr tu corazón Y va rompiendo los bolitas Y no le importa que es mi amor Y aunque lo mire en modo azul No me dará nada No quieres mi amor Me desespero No me deseas Eres mi amor Porque él no gusta de mí Y vive diciéndolo Si viera dentro de mi corazón Y supiera que es la ilusión Porque él no gusta de mí Y vive diciéndolo Si viera dentro de mi corazón Y supiera que es la ilusión Porque él no gusta de mí Y vive diciéndolo Si viera dentro de mi corazón Y supiera que es la ilusión ¡Bravo! ¡Nancy! Gracias ¡Qué mierda pasó! ¡No! ¡Viejo! Primero en espejo ¿Cuál? A vos te hablo ¡A vos te hablo! ¡Sí! ¡Sí! Esto así no va más, ¿eh? Esto así no va más Yo no la voy más ¡No! ¡Pero vos! ¡No! ¿Cómo no va a ver acá? ¡Volvete! ¡No! ¿No crees? Pero claro que tenés la culpa a vos ¿Quién es el responsable acá? ¿Vos no sos el productor? ¿Quién es el productor acá? ¿Yo? Yo no soy el productor ¿Vienes tú? ¡No! 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 Bueno, ¿qué querés? ¡Vuélvelo! 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 Por favor Simplemente quiero decirte Que esto ha sido una broma Decirle lo que quieras a Marcelo Tinelli Porque estamos al ritmo de la noche ¡Sí! ¡Mira la cara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Gachi! ¡Hola! ¡Miren cómo se quedó! ¡Se quedó ahí de ahorita! Creo que de los nervios Se iban a presentar